Es que yo aquí no quiero ser Fernanda Ruiz. ¿No? ¿Qué quieres ser? Pamela. Frida. ¿Qué media media? No recordaste a Frida, Carlos. Es por la ceja, ¿verdad? Hola, chanquitos, ¿cómo están? Soy Máfer Ruiz y hoy vamos a hablar de los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una creencia social, algo que la gente espera que tú hagas por el simple hecho de ser mujer o de ser hombre. Empecemos con el número uno. Los malditos estereotipos de las carreras. O sea, ¿por qué si alguien dice como licenciados? No, y se imagina la chava súper buena, pero cuando alguien dice, no, no, es que ahí viene el ingeniero, se imaginan que ahí viene el chango o neta no saben ni qué es. Muchas personas dicen como es hombre, mujer o quimera. ¿Qué es esa cosa? Es horrible. Y es verdad que esos estereotipos nacen porque, pues, es verdad, o sea, en algunas carreras específicas la gente es más bonita que en otras. Pero eso es un estereotipo porque, claro que no es cierto. Conozco a varias ingenieras que son muy bonitas y a varias licenciadas que no son bonitas. El segundo estereotipo es de los hombres y las mujeres. A ver, ¿por qué tenemos que ser sexistas todo el tiempo? Y que, a ver, la mujer tiene que cuidar a los hijos. Y, ¿qué otro estereotipo sabemos de las mujeres? De que son zorras y son son campeones. ¡Ay, es verdad! Somos campeones. No, no, no. ¿Dónde lo mueves? Bueno, no, en serio. O sea, ¿por qué si una mujer es bastante amigable con otros niños? ¿Por qué siempre se le tiene que catalogar como que es súper esbalosa y adjetivos que todos nosotros sabemos? ¿Y por qué cuando el hombre tiene bye, se besa con todos y está acá de súper galán? O sea, ¿por qué ellos son los campeones? O sea, ¿por qué tenemos que ver estas diferencias? A mí me parece terrible. ¿Por qué tenemos? ¡Tenemos, eh! Ándale. Ya te expliqué por qué. ¿Por qué tenemos? ¡Claro que no! Como dijo un sabio maestro de los Alpes, una puerta, una llave que puede abrir muchas puertas, se considera una llave maestra. Sin embargo, una puerta que se deja abrir por muchas llaves es simplemente una puerta mierda. Es totalmente un estereotipo. Eso es terrible. Claro que no. Estereotipo número tres. Los hombres no cocinan. Dios mío, qué falacia. Mi papá es chef y es lo más delicioso. Bueno, o sea, no mi papá, sino la comida que prepara. Es lo más delicioso que he probado en mi vida. En serio. Es el estereotipo de que las mujeres son las que están en casa y que cocinan y cuidan a los chamacos y toda esa cosa. Y como contrae, ¿qué hacen los hombres? O sea, los hombres también pueden cocinar y también pueden hacer platillos súper deli y no les quita nada de comida. Pero tenemos que ir a cazar la comida. No, creo que no. Y también creo que ahí entraría como la diferencia en que actualmente muchos hombres cuidan, o sea, son como los encargados de la casa. O sea, los hombres son los que cuidan a los niños, van por ellos, los llevan a las clases, no sé qué. Y las mamás ahora son las que trabajan. Entonces, estos como roles están invirtiendo totalmente buscando como esta equidad de género y toda la cuestión. Pero creo que eso sí es un estereotipo súper marcado. De que las mujeres son las que cuidan a los niños y los que cocinan y eso está bien. Ay, soy yo, hace mucho tiempo. Muchísimo. Te puedes estar invirtiendo si quieres. Ay, sí, déjame, me encuardo. Pues tócalo eso mismo. ¿De qué estábamos hablando? Estereotipos. No, ya sé, pero... Lo último fue lo de los hombres no cocinan, los hombres no lloran. Ok. Estereotipo número cuatro. Las chicas güeras son súper tontas y no saben absolutamente nada. Las chicas morenas son súper inteligentes. No, ese es un estereotipo terrible. No porque la mujer sea güerita y así tenemos que creer que no sabe de qué está hablando ni siquiera. Conozco a una chava... No, conozco a muchas chavas que son güeras y son muy inteligentes y tienen una personalidad impresionante. Yo las admiro, en serio, muchísimo. Y, ¿por qué pensar que si eres morena tienes que ser a fuerza inteligente? O sea, eso es totalmente absurdo. Es decir, como que la piel te está dando la inteligencia o te da más cerebro o algo. Ahora, la mujer es la bonita. ¿Por qué la mujer tiene que ser la bonita? No, yo digo la creencia. O sea, las morenas también son muy bonitas. Sí, molas de todo, pero es la creencia, pues. No, yo creo que eso es un estereotipo súper cañón. Estereotipo de 1.5. Sería de... Se me fue... Los que estudian literatura. Como que todas las ciencias sociales, así como literatura, filosofía y todo eso, tenemos como la súper creencia de que todos son motos y que todos así como que son hipiosos. Ok, entiendo que muchos de ellos sí, pero también siento que es un estereotipo. O sea, no absolutamente para todos. Es que, ¿saben qué pasa con los estereotipos? Que siempre hay una excepción a la regla. Entonces, ¿por qué hacerlo tan fuerte? Siento que nosotros mismos estamos generando que esos estereotipos sigan creciendo. Porque una cosa es la creencia como tal, que toda la gente piensa y como que intenta infligirlo sobre todos los demás. Y otra cosa es que nosotros actuemos así. No, ya no quiero estereotipos. Tú tomas estereotipos. Quiero cambiar de tema. Estereotipo número 6. Los lentes. Los lentes hacen a la chava guapa o fea. Y eso es totalmente erróneo. Claro que no. Lo que decía mi amiga, que cuando se quitan los lentes, la gente ve a una mujer súper guapa, súper bonita, con alguien con la que quiere hablar. Y ven a una chava con lentes y es como, no manches, súper intelectual. No, mejor no hablo con ella porque, híjole, me va a callar. Eso está súper fuerte. Porque, sí es cierto, te escondes detrás de unos lentes, pero en realidad los lentes no dicen absolutamente nada de ti. Más que estás ciego y meope. No son lentes, es como si te pusieras una pulsera o te la quitaras. Pero toda la gente tiene un trauma con eso. Yo tengo un trauma con eso. Cuando era chiquita me decían cuatro ojos. Y de verdad, o sea, hasta la fecha, me veo con lentes y me veo sin lentes. Y sí, o sea, yo misma digo como, no manches, y cambio cañón. Y la verdad es que no tanto. Bueno, eso es lo que me cae. Estereotipo número 7. Los mexicanos somos súper trabajadores, pero andamos en burro. Por favor, tenemos bigote, usamos reboso y al parecer las mujeres tenemos trencitas. Muchas personas, en serio, fuera del país, piensan que en México, o sea, que los mexicanos somos así, que todos los mexicanos somos así y que nunca han podido tener éxito y miles de cosas. Y creo que eso está fatal. O sea, horrible las personas que dicen eso y que luego se quieren postular, pero no es cierto. El punto es que es terrible este estereotipo. A mí me molesta muchísimo que piensen que somos feos, que no vamos a tener éxito. Ay, no sé. Somos una raza súper trabajadora y aparte muy ingeniosa, en serio. O sea, yo creo que si todo el ingenio lo concentráramos a algo positivo, lograríamos algo muy padre. En fin, ya me voy en la reflexión del día, del programa. Cada vez que se vean y se descubran a ustedes mismos juzgando a una persona por los estereotipos, hagan un alto y piensen como en todo lo que les han inculcado hasta el momento. Y dense cuenta que es la vida del otro, ¿ok? Y dejen de meterse con los demás, dejen de clasificar a los demás. Porque aunque no lo crean, eso nos define como personas. O sea, como el preocuparnos por lo que dicen de nosotros. Y eso es tan nefasto porque no nos deja ser como realmente somos. Entonces, cada vez que vayan a aplicar un estereotipo sobre una persona, por favor no lo hagan. Piensen en esto y en todos los otros estereotipos que estén pensando ustedes. Y, en fin, ya me voy. Adiós, changuitos. Adiós, changuitos.